problemas políticos internos y pretensiones de adquirir un territorio marítimo que no les corresponde así resume el representante nicaragüense ante la corte internacional de justicia carlos argüello la posición de colombia y costa rica quienes señalan a nicaragua por supuestamente otorgar concesiones petroleras en un área fuera de su territorio para argüello este es un mecanismo para ir en contra del fallo de la haya del 19 de noviembre de 2012 en el que se le otorgó a nicaragua más de 200 millas náuticas en el mar caribe ahora costa rica está pretendiendo reclamar extensiones mucho mayores montándose en lo adquirido por nicaragua y lo que nicaragua logró recuperar entonces ahora costa rica quiere meterle mano nicaragua no ha dado concesiones en ninguna parte del territorio colombiano llegando al límite increíble como estar diciendo una excancillera que esto es una trama de nicaragua con china para por el canal y que por eso es que la corte falló decir esto ya son cosas que francamente de manicomio el presidente de la comisión de asuntos exteriores jacinto suárez destacó que ante estos conflictos se hace vital unirse sin importar las diferencias políticas por ello los diputados presentarán ante la primer secretaría del parlamento una iniciativa en respaldo a las acciones del país para defender su soberanía nacional ya preparamos estamos firmando los diputados ya una propuesta de declaración de la asamblea nacional en respaldo a las gestiones que está haciendo la cancillería de nicaragua y el ejecutivo en ese sentido carlos argüello también señaló que costa rica no debe intervenir en si nicaragua entrega concesiones petroleras porque no hay límites marítimos entre ambas naciones para él todo se debe a un afán de la presidenta laura chinchilla por obtener popularidad por ser la mandataria de américa con menor simpatía entre todas las acciones nicaragua mantiene su posición de solicitar la plataforma continental extendida equivalente a más de 100 millas náuticas en el mar caribe para tener mayores derechos de navegación sobre esas aguas y así evitar conflictos territoriales con colombia en managua nicaragua marlin balmaceda cv 24 noticias